Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es Cesar Desarrollo y Paz. Es un gusto acompañarles para contarles las buenas noticias que se han originado aquí en el departamento del Cesar durante la última semana. Con la presencia de 300 invitados, la bendición sacerdotal y la revelación de la placa y la fotografía de doña Beatriz García de Viña, fue inaugurada la oficina de la mujer y la casa-taller. En esta alianza con esta entidad, la entidad más querida de los colombianos, el Servicio Nacional de Aprendizaje de Sena, vamos a proporcionar con sus instructores todo el nivel de capacitación a todas estas madres y a todas estas mujeres que se van a preparar en panadería, en confecciones, en marroquinería, en artesanías y en culinaria para poder brindarles todo este nivel de formación en estas líneas. Manifestamos también nuestra voluntad de poder aportar al desarrollo y a generar oportunidades de formación. La casa-taller de la oficina de la mujer está conformada por siete salones equipados con sus respectivas herramientas, donde las mujeres recibirán su capacitación con los instructores del SENA y amplios espacios para que ellas se sientan como en casa. Básicamente, lo que vamos a poner en práctica con el convenio de la casa-taller son, en el área de manualidades y artesanías tenemos todo lo que es el área de bisutería. Aquí vamos a enseñarles a los aprendices técnicas en telar vertical, técnicas en crochet, técnicas en macramé, les enseñamos bolsos, sandalias, hamacas, silla hamaca. Inicialmente, este proyecto beneficiará a 567 mujeres en condición de vulnerabilidad, quienes recibieron con satisfacción estos anuncios que procuran el bienestar de ellas y sus familias. Me enteré de esta capacitación por medio de la emisora. Vi unas buenas, le dieron unas buenas cuñas radiales, explicaron todo. Lo que más me gustó fue que dijeron, gratuitamente se van a capacitar, no importa que no sean bachilleres, no importa que sean mayor o menor de 18 años, lo importante es que tú quieras capacitarte. Te vamos a dar las herramientas para que salgas adelante. Cero pesitos, no tienes que comprar materiales, te los vamos a regalar. Eso lo escuché un día como hoy, al otro día ya yo estaba aquí, inscribiéndome. Ya le dimos las gracias a Dios, de primero que todo darle las gracias al gobernador y a su señora esposa. Ocho mujeres que han hecho mucho por el departamento del Cesar. Una deportista que ha dejado en alto nuestros colores del departamento del Cesar fueron exaltadas por parte del gobernador Francisco Valle Angarita en el marco de la inauguración de la Oficina de la Mujer y la Casa Taller, aquí en Valladolid Par. En primer lugar, la atleta Natalia Linares. Lucila Barrera de Pimiento, de la Fundación Sonreír. Luisa Baute de Aponte, exdirectora del SENA. Marlele Tous de Damm, presidenta de las Damas Rosadas. Vilma García de Soto, miembro de la Liga de Lucha contra el Cáncer. María Cecilia Cuello de Campo, de la Liga de Lucha contra el Cáncer. María Doris Villazón Castro, directora de la Fundación Colegio Bilingüe. Y un homenaje póstumo a la señora Isabel Molina de Quintero. Recibe su hija Isabel Quintero Molina. Estos reconocimientos a la labor que hacemos nos comprometen cada día a seguir trabajando con mucho más ahínco y con mucho más amor. Hoy nuevamente me compromete a seguir pensando en las mujeres, en el desarrollo empresarial del César. Gracias Franco y Egna, de verdad, una bonita sorpresa. Es de sembrar en la adolescencia y en la infancia el sentimiento de ser humanos con los necesitados. Es un reconocimiento a nueve mujeres que han venido haciendo una labor social muy importante hace muchos años, en los diferentes roles y ámbitos. Y excelente resultado se arrojó la estrategia del gobernador Francisco Valle Angarita para llevar la oferta institucional del departamento a todos los municipios. Ha comenzado por Tamalameque, donde la gente está feliz. Estoy agradecida con el señor gobernador por la calle, que es muy bonita que está. Y a hola a todos, siga así, le doy muchísimas gracias. Tamalameque fue el primer municipio en el César en recibir la completa oferta de servicios que ofrece el gobierno de Francisco Valle Angarita y sus aliados para brindar atención y desarrollo a las comunidades a través de obras y programas sociales. Esto nos va a permitir articularnos y conocer de la mano de toda la comunidad cuáles son las necesidades apremiantes para ir tomando atención y sobre todo llevándole en tiempo real todo el nivel de necesidades que tienen todas estas comunidades. En la gran jornada se adjudicaron créditos y fortalecieron algunos sectores productivos, sociales y empresariales. La comunidad de Tamalameque recibió la dotación de parte de las sectoriales del gobierno. Enhorabuena, nuestro gobernador ha llegado a Tamalameque a decir que aquí está, presente con la solución de los problemas, con proyectos de inversión que va a traer bienestar a nuestro pueblo. La administración Valle Angarita hizo acompañamiento general a los pobladores en diferentes sectores, donde además se aperturaron algunos cursos de formación y prevención. Y así, cada aliado dispuso de personal al servicio de la comunidad en esta región del César. Ojalá y los gobernadores fueran así y los alcaldes ayudaran a los jóvenes y a los niños. Y no solamente en eso, sino hay jóvenes que son demasiado pobres y hay que ayudarlos. A las instituciones educativas donde se brindará la alimentación escolar en sitio, el gobernador Francisco Valle Angarita hizo entrega del respectivo homenaje. Desde el municipio de Tamalameque, el gobernador Franco Valle Angarita inició la entrega del homenaje que se ha dispuesto para los establecimientos educativos, donde se preparan los alimentos en el programa de alimentación escolar. 220 instituciones educativas fueron beneficiadas, de las cuales esta del corregimiento de Palestina se benefició con 360 millones de pesos, donde hicimos una bolsa común con el alcalde, 120 millones el alcalde y 230 millones el departamento. Hoy se le está dotando de mobiliario, de un desilio de cocina, algo maravilloso, inclusive todo lo que tiene que ver con la estufa de gas que no tenía. Y nosotros lo estamos implementando en 220 instituciones educativas para garantizar una muy buena alimentación escolar. Durante un espacio en la mañana, el gobernador compartió con los niños un desayuno en la institución educativa Arsenio Gutiérrez y mostró además cuál debe ser el menú que el operador contratado para tal fin debe estar suministrando a la semana. Me dan arepa, huevos, jugo y a veces en el almuerzo nos dan carne, arroz, jugo y pollo. Esta dotación de homenaje tuvo una inversión que superó los 5 mil millones de pesos y contiene importantes elementos para la preparación. Estamos entregando 125 mil raciones en todo el departamento. Viene funcionando, viene marchando en raciones servidas y raciones industrializadas para nuestros estudiantes. Hacemos una primera pausa en Cesar, Desarrollo y Paz. En segundos regresamos. Con gran impulso arrancó en el departamento del Cesar el programa Talento y Reserva Deportiva, que tiene todo el apoyo por parte del gobernador Francisco Valle en Garita. Satisfechos y optimistas se mostraron los miembros del equipo de Col Deportes por el potencial deportivo que encontraron en el Cesar en el marco del programa de Talento y Reserva que se inició en este departamento. Alejandra Carpentier es fiel muestra de las potencialidades deportivas del Cesar. Me sentí muy favorecida, me sentí muy bien porque igual y estamos aprendiendo. Esto lo hacemos para podernos acoplar, ser todos los 14 que venimos. Estamos con una meta a todos que es mejorar, ser una promesa en el deporte, llegar a Olímpicos. Col Deportes agradeció al gobierno de Franco Valle por haber facilitado el ejercicio de pruebas y valoración con niños deportistas que estuvieron concentrados durante tres días en Vallidupar. El Cesar tiene gran talento en estos dos deportes, tecondo y judo, son deportes muy fuertes acá y la idea es seguir trabajando con ellos para poder tener un proceso bien desarrollado en el ciclo olímpico de la juventud. Con el programa de Talento y Reserva se fortalecerán a los deportistas que a temprana edad han mostrado resultados, en las distintas disciplinas del departamento y a los entrenadores encargados de la preparación de estos talentos. Y pues cerraríamos esta concentración con estos combates donde el metodólogo también tendría en cuenta toda la técnica y táctica de cada uno de estos talentos. Estamos muy contentos porque Col Deportes ha visibilizado este potencial deportivo que tenemos en el departamento del Cesar. Mediante mesas técnicas, la Administración Departamental arrancó la estructuración de las 13 cadenas de valor del sector agropecuario, por medio del cual el gobernador Francisco Bayangarita quiere darle más impulso al sector en esta zona del país. Esos sectores son los de cafés especiales, cacao, caña panelera, mango, cítricos, frutas y hortalizas, pesca y piscicultura, ovino caprina, palma de aceite, arroz, cadena láctea, aguacate y apícula. Venimos trabajando en un plan de ordenamiento productivo, digamos bajo la metodología de la unidad de planificación agropecuaria rural, la UPRA y bajo el apoyo de la USAID en su programa de tierras y desarrollo rural. Así que, dado que hemos tenido todo este apoyo, venimos consolidando dónde sembrar y qué sembrar. Uno de los objetivos de este programa que hace parte de Cesar Siembra es tener un sector agropecuario mucho más organizado, fortalecido y orientado hacia el mercado nacional e internacional. La Asociación de Productores Campesinos y Arruacos Azopro Cacines, integrante de la cadena de cafés especiales, se refiere a su importancia. Yo considero que durante todo el tiempo de periodo de gobiernos que han habido anteriormente, no se había dado esta oportunidad. Yo creo que es una gran oportunidad para el departamento del Cesar. El gobierno departamental ha dispuesto de todo el personal necesario para atender la situación de emergencia que se presenta en estos momentos en la población Cogui, en el departamento del Cesar, donde se han registrado ya varias extrañas muertes. Lo primero que se está haciendo es identificar las causas de estos fallecimientos y atender las emergencias puntuales que se registran en la zona. Con el apoyo del Instituto Nacional de Salud, una comisión de ocho profesionales, especialmente bacteriólogos y epidemiólogos, se encuentran en el asentamiento Sin Caca desde la semana anterior, realizando una investigación de campo en esta comunidad de aproximadamente 430 personas. Es conocer realmente cuáles son las diferentes afecciones que tiene la población Cogui y también el grado de desnutrición que está presentando esta población. Además de tener un diagnóstico definitivo de qué enfermedad está afectando a los miembros de esta etnia, el gobierno del Cesar está en la zona brindando asistencia médica y humanitaria. Se llevan tratamientos médicos para diferentes patologías infecciosas y se lleva vacunación para las diferentes poblaciones. Los abuelos en el departamento del Cesar que se benefician con el programa de salud visual están felices. Huacoche, Huacochito y Vadillo vio llegar, con mucho entusiasmo, la entrega de gafas por parte de la administración departamental para la población adulta mayor. Le agradezco así en la plaza a nuestro gobernador, el que nos mandó las gafas. A nuestro gobernador, el que nos mandó las gafas. Fueron 600 los adultos mayores que recibieron gafas en los corregimientos del norte de Valledupar por parte de la administración de Franco Valle a través de la Oficina de Política Social. Lo más importante es su rostro. Ellos reflejan automáticamente esas ayudas, esas lo sienten como si fuese una bendición de parte de la gobernación del Cesar hacia ellos. Y sinceramente, Huacochito está muy agradecido. Por primera vez se ve esto aquí en Huacochito. Estas ayudas también llegaron a los abuelos felices del Rocío, las Manuelitas, Chiriquí, El Oasis, Altos de Pimienta, Villa Yanet, Cinco de Enero, Divino Niño y La Victoria aquí en Valledupar. Se les mejora su calidad de vida. Son ellos u otras personas de ahora en adelante porque hay unos inclusives que nunca tuvieron unas gafas. Un grupo de empresarios del sector turístico estuvo de visita en el departamento del Cesar. Esto con el fin de conocer las bondades que tiene nuestro departamento como destino turístico. Un viaje de familiarización que sirvió para mostrarle dichas bondades. Así, entusiasmados y entonando uno de los temas reconocidos del compositor Alberto Beto Murgas, llegó un grupo de empresarios del sector turismo a conocer la Casa Museo del Acordeón en Valledupar, donde se enamoraron del folclor de esta región. Encantado con el museo, con los acordeones, con la historia de la gente, cómo todos se matan por el vallenato y eso es muy lindo para nosotros también. Este grupo de empresarios participó en un viaje de familiarización organizado por el gobierno de Francisco Ovalle para promover al Cesar como destino turístico internacional. La idea y el objetivo de estos fan trips principalmente es que empaqueten al departamento del Cesar. Ellos son unos empresarios que actualmente venden el país Colombia y lo que buscamos es que amplíen su portafolio, incluyan al departamento del Cesar y así podamos tener más llegada de turistas. En la capital visitaron el Parque de la Leyenda Vallenata, el río Guatapurí y su balneario hurtado, la Plaza Alfonso López y el Museo del Acordeón, donde se nutrieron con las historias, cuentos y leyendas y fueron testigos de la magia que se respira alrededor de la cultura vallenata. En Valladupar tuvieron la oportunidad de compartir experiencias con empresarios, hoteleros y funcionarios del sector turismo en torno a la riqueza natural, paisajística, folclorica y cultural que hacen del Cesar un destino turístico irrepetible. En pocos minutos hemos aprendido mucho de lo que es ya parte de la cultura de la zona. Felices con lo que pudieron encontrar en estas tierras, están seguros que hacer la tarea será fácil porque aquí los enamoró la hospitalidad y la amabilidad de su gente, la gastronomía, la cultura étnica y el encanto y la magia que solo se pueden vivir en el Cesar. Fue como momentos de mucha felicidad, de una alegría que yo creo que cada uno la sentimos, o sea, los que estamos del grupo y pues solamente se traduce en una palabra que se llama emoción. Una nueva pausa en Cesar Desarrollo y Paz, ya regresamos. Regresamos al Cesar Desarrollo y Paz, es hora de nuestra conexión educativa. Hola, mi nombre es Caterin Giselle Lobo Cárdenas, estudiante de la institución educativa Rafael Uribe Uribe, ubicada en el corregimiento de Medialuna, municipio de San Diego, del departamento del Cesar. Hoy les vamos a hablar un poco de los proyectos productivos que se plantean en nuestra institución. Estoy con Joannis, estudiante de la institución, ella nos va a contar un poco en qué consisten los proyectos productivos. Hola, estos consisten en establecer un grupo de trabajo donde afianzamos valores adquiridos en casa, en este caso el valor de la responsabilidad. Se nos hace entrega de un escenario productivo, en este caso pollos o gallinas ponedoras. Mi nombre es Javier Ramos, hago parte del primer proyecto de pollos de engorde de este año que ofrece la institución. Bueno, en la parte del alimento no simplemente encontramos la purina, muchas veces también se les pueden echar hojas de plátano que es bastante natural. También en la parte de la purina se le puede echar suplemento que es tarrito rojo. El tiempo de estos pollos son 45 días, luego ahí se procede al sacrificio. La comercialización de los pollos, digamos, si a mí me entregan 10 pollos, los podemos vender en casa por casa, en nuestra casa o los podemos vender en la tienda. Les tiendo una gran invitación a todos que vengan y consuman nuestros pollos, son bastante naturales y pues está a la orden para todos. Ahora estoy con mi otra compañera, Nadia y Lucía, quien nos va a contar cuándo se inician estos proyectos. Hola, los proyectos se inician cada año escolar con los estudiantes del grado 10 y 11, donde nosotros mismos formamos equipos para ejecutar los proyectos productivos. Natalia Guevara, quien hace parte de la institución, nos va a contar sobre los objetivos finales que se dan. Bueno, pues, el objetivo es que todos podamos trabajar en equipo, cumplir con las actividades asignadas que fortalecen la parte académica y productiva, pues en estas se integran las diferentes áreas del conocimiento, en producciones agrícolas y pecuarias. Estos proyectos que son ejecutados los socializan a través de la presentación de la parte escrita. Ellos argumentan, socializan toda la producción que realizaron, lo aprendido, las ventajas y desventajas que pudieron encontrar en esta producción. Bueno, compañeros, esto fue todo lo que les quise contar desde mi institución para conexión educativa. Que ningún municipio del Departamento del Cesar esté certificado en materia de prestación de servicios públicos es el propósito de un taller que se llevó a cabo en el Departamento del Cesar, orientado por parte del Ministerio de Vivienda y organizado por el Gobierno de Francisco Valle en Garita. Con la asistencia de alcaldes y empleados de las empresas y unidades de servicios públicos de los municipios del Cesar, se cumplió recientemente la capacitación en certificación en agua potable y manejo de recursos del Sistema General de Participaciones, orientada por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y apoyada por la empresa Aguas del Cesar. Hoy estamos dándole las gracias al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio frente a esta jornada de capacitación, asistencia técnica y acompañamiento frente a los programas del Plan Departamental de Agua, lo que tiene que ver con el manejo de los recursos del SGP, Sistema General de Participación y todo lo que es los aspectos técnicos para lograr mayor cobertura y calidad en la prestación del servicio de agua potable. Y es que la misión propuesta en este sentido es una sola. Lo que se pretende es fortalecer el personal que está encargado del tema de las certificaciones en los municipios y de la mano con la gobernación y en cabeza de nuestro señor gobernador Francisco Bayangarita, desarrollamos estas actividades brindándole a cada uno de los municipios del departamento un apoyo institucional al frente del tema de la certificación de los municipios. Durante la capacitación, se destacó la experiencia del municipio de Tamalameque que volvió a certificarse recientemente. Con todo el esfuerzo que hemos hecho en conjunto con la gobernación, con Aguas del Cesar, hemos logrado ya por fin empezar a tratar el agua. Hoy, gracias a Dios, es sanitariamente viable. Al comenzar la administración de Francisco Bayangarita, 11 municipios cesarenses se encontraban desertificados, lo que les impedía manejar recursos del Sistema General de Participaciones. Pero luego de un arduo trabajo de la mano de Aguas del Cesar, se logró que al cierre del 2016, siete de sus municipios alcanzaran nuevamente su certificación. Paseo, Puyas, Son y Merengue, los cuatro aires que conforman nuestra música vallenata, la reina de la música en el país y que próximamente tendrá su trono aquí en el Festival de la Leyenda Vallenata que ya se avecina. ¿Pero qué es la música vallenata? Es un género compuesto por una trilogía musical integrada por acordeón, caja y huacharaca. Los expertos han definido esta unión como conjunto vallenato, donde sus integrantes interpretan el acordeón de influencia europea, la caja de estirpe africana y la huacharaca con raíces indígenas. Algunos estudiosos de este folclor consideran que la música vallenata es un estilo de vida, una manera especial de ser. Los vallenatos o valduparenses llevan en la sangre la realidad y los mitos musicales que hacen de esta zona una región macombiana revestida de vivencias personales y fantásticas. El folclor vallenato es el arte del relato. La esencia musical de este género se centra en cuatro aires rítmicos. Paseo. Es donde se han vertido la mayoría de los grandes éxitos del vallenato porque ahí tiene oportunidad pues el compositor de despacharse a sus anchas. Literariamente. Merengue. Está muy cerca de la puya muy hermanado con ella pero el merengue tiene ya una connotación en su contenido literario mucho más rico. Literariamente ya aparece la mujer ya hay canciones de un corte muy sentimental y no es tan rápido como la puya. Son. El son predominó en las zonas de piel morena. Parece ser que estaba muy cercano al lamento a la queja a la africanía sojuzgada al yugo que siempre pues el negro exteriorizaba eso primero porque lo trajeron a rastras de allá del África. Y puya. Se caracteriza por ser un aire de una gran vivacidad de notas ágiles cortas sin necesidad de que lleve esa velocidad que le imprimen los jóvenes hoy en día. El reconocimiento al vallenato otorgado por la UNESCO la ubica como la música con mayor trascendencia en nuestro país y el resto del mundo. Su estilo cadenció llevó a que un grupo de reconocidos personajes decidieran crear el más grande evento de Colombia a nivel musical denominado Festival de la Leyenda Vallenata del que les estaremos hablando en una próxima entrega. y pasamos a la música del deporte próximamente los estudiantes deportistas del departamento del Cesar tendrán la oportunidad de mostrar una vez más sus capacidades en el programa Súperate Intercolegiados 2017 organizado por la administración departamental. La Secretaría de Deportes del Cesar realizó dos jornadas para promover el programa Súperate Intercolegiados 2017 en los municipios de Aguachica y Valledupar La intención con este ejercicio es socializar el programa en la zona norte y sur del Cesar A las jornadas llegaron docentes de deportes rectores coordinadores y promotores deportivos de los 25 municipios del Cesar quienes recibieron la información entregada por Coldeportes y la Gobernación acerca de las novedades y reglas del programa Súperate que tiene como sede regional este año el departamento del Cesar Lo más importante es que estamos llegando a sitios donde como ayer lo manifestaban no habíamos ido Este programa está dirigido a estudiantes deportistas de las diferentes instituciones educativas del Cesar cuyos nombres deben ser inscritos en la plataforma virtual de Coldeportes El proyecto tiene las categorías de iniciación preinfantil infantil prejuvenil y juvenil El gobierno de Franco Valle ha destacado el rendimiento que tuvo nuestra delegación el año anterior al punto que un atleta de Súperate intercolegiado es la mejor del país en su categoría sumado a otros jóvenes destacados en deportes de conjunto e individual Muy bien y de esta manera llegamos al final de esta emisión del Cesar Desarrollo y Paz ha sido un gusto acompañarles les invitamos a que en ocho días nos vuelvan a acompañar para seguirles contando las buenas noticias que se originan aquí en el departamento del Cesar bendiciones para todos felicidades El Camino del Desarrollo y la Paz Un gobierno participativo con buenos resultados ¡Suscríbete al canal!